Música Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina, lunes 16 de enero de 2023, estamos en plena celebración del novenario a María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Hermanos y hermanas, démonos prisas, leeremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, vivamos intensamente este novenario, queremos que el siglo XXI sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia, queremos dar un gran salto cualitativo en este siglo XXI a nivel espiritual y a nivel social, que la sociedad dominicana por fin sea lo que Dios quiere que ella sea desde toda la eternidad. Un espacio que reproduzca el reino de Dios, y como dice Pablo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, justicia, santidad, luz, paz en el Espíritu. Aprovechemos estos nueve días dedicados a María Santísima, pidámosle que siga protegiendo, siga bendiciendo a este pueblo dominicano, pidámosle que nos ayude a construir santidad canónica en este siglo XXI, vida religiosa, la vida religiosa que viva su identidad, una vida religiosa que viva su identidad, la razón de ser de la vida religiosa en la historia, en la iglesia, es reproducir la misma vida que Jesús eligió para salvar la humanidad, una vida en pobreza, una vida en obediencia, una vida en castidad, que los religiosos vivamos nuestra identidad, vivamos nuestra vocación, vivamos nuestro ser profeta, nuestro ser hombres y mujeres de Dios, la dimensión mística contemplativa, la fraternidad, cuánta falta hace hoy esta fraternidad auténtica, para amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Estamos comentando, hermanos y hermanas, esta oración hermosísima de Jesús, capítulo 17, una vez que Jesús termina su discurso de despedida, pues, eleva sus ojos a Dios y ora. Estamos analizando esta oración, hoy el verso 15 dice, No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Que Jesús no pide al Padre que nos retire del mundo. Vivimos en el mundo, vivimos en la sociedad, vivimos en el planeta Tierra. La vida es un don de Dios, la vida es un hermosísimo regalo de Dios. Luego tenemos que vivir aquí en la Tierra, no hay la misión. La misión nuestra, Jesús, nos la asignó, luz del mundo y sal de la Tierra. Pero Jesús sí pide al Padre que nos libre del maligno, sobre todo del diablo, el maligno. El ser perverso, el ser cuya esencia es la perversidad, la maldad, la maldad, el demonio. Pero el demonio no es un Dios. No es un Dios del bien, el Dios uniclino y un Dios del mal. El demonio no es un Dios. El demonio es una pobre criatura. Que se rebajó, tenía un poder que Dios le dio. Y un poder en la luz, en la paz y en el amor. Dios le dejó ese poder, no le quitó su naturaleza angélica. El diablo no es un ser humano. El diablo es un ser angélico que se permitió. Entonces Jesús pide al Padre que nos libre del maligno, que podamos siempre vencerlo. Y vencemos al maligno en la medida que nos mantenemos unidos a Cristo. Quien siempre vence al maligno. Qué hermoso hermano, hermano y hermana Jesús, orando por nosotros ante el Padre. Y pide al Padre que nos libre del mal. Y es importante esta presencia, verdad, del mal. También Jesús en el Padre nuestro nos enseña. No nos deje caer en la tentación. Y líbranos del mal, del maligno. Todos los comentadores nos enseñan que este líbranos del mal, es como líbranos del diablo. Líbranos del perverso. Líbranos del demonio. Y lo vencemos, repito, hermanos y hermanas, en la medida que nos mantenemos unidos a Cristo. El camino, la verdad y la vida. Bien, hermanos y hermanas, que María Santísima interceda. Que María Santísima nos proteja. Que María Santísima esté siempre intercediendo por nosotros. Ella es la protectora de este pueblo dominicano. Con ella queremos construir una sociedad diferente. Con ella queremos construir la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, en todas las parroquias de República Dominicana y capillas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 El silencio que obedece el silencio de María Santísima. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jesús, Jesús. Gracias por ver el video. Gracias.